El naturalista antiguo tenía un tremendo territorio por revelar, por compartir y por descubrir. Intenta a través de la observación de los hechos naturales, comprender la estructura del mundo. No puedo dejar de pensar en esa curiosidad que es capaz de movilizarte mucho más, mucho más allá de cualquier cosa que hayas visto antes. Es casi un explorador. En el fondo era como una enciclopedia así completísima del mundo, del mundo natural. El foco del naturalismo ha cambiado, ya no tiene un sentido de descubrimiento, sino más de conservación. Porque hoy en día estamos en una situación muy distinta y muy urgente. Creo que el naturalista moderno hoy podríamos ser todos. Fotógrafo. Soy biólogo. Geógrafo. Soy arquitecto. Soy ingeniero en recursos naturales. Soy abogada ambientalista. Soy artista visual e ilustradora botánica. Creo que al ser humano actual le hace mucha falta su conexión con la dimensión natural. ¿Qué papel juega la naturaleza en la vida de los chilenos? Hoy en día ya no vemos la naturaleza como parte nuestra, sino que la vemos como un recurso. Los chilenos creo que no estamos conscientes de dónde estamos parados. Tenemos que entender cómo funciona la naturaleza, sino la vamos a seguir mal usando. Vamos a creer de hecho que podemos usarla y no que somos parte de ella. Pero para valorar hay que aprender, hay que saber, alguien te lo tiene que contar. Si tú no conoces a una especie no la puedes proteger. Para generar alguna emoción, para tener amor hacia algo, tienes que conocerla primero. No sacamos nada con bultar, no sacamos nada con estar haciendo programas súper lindos en la tele. Si la cosa no viene desde las casas y desde la educación temprana de nuestros niños. El desafío mayor que enfrentamos hoy día, que quiero enfrentar hoy día, es reconectar a la sociedad chilena con naturaleza. De hecho hubo como un punto de inicio quizás cuando empezamos con este tema de los cisnes de cuello negro en Valdivia. Eso yo diría que fue como el primer movimiento ambiental así grande, importante que se vio, donde la gente realmente se levantó y dijo, esto ya es inaceptable. Porque en la medida que nosotros entendemos la dinámica de un sistema natural o de un componente del sistema natural, y como nosotros lo afectamos, podemos entonces ir a la causa de esa afectación y entonces corregirla y remediarla. El naturalista es una persona como que viaja en el tiempo, es capaz de ver la naturaleza de antaño, verla de ahora y imaginarse la que viene desde el espíritu y desde el conocimiento. Lo restauras el pasado, lo restauras el futuro. Esos son los desafíos más interesantes. ¿Qué mundo queremos? Admiro a todas las personas que dedican su vida a estas obsesiones que tienen que ver con mostrar y poner en relevancia pequeños detalles de la naturaleza que hacen que los demás la queramos conservar y valorar. Nosotros, nuestra generación, es la responsable de ser la solución a este problema que nosotros mismos como seres humanos causamos.